Bueno, ahora vamos a ir a los temas no menos importantes, porque la reforma del Estado es porque se trabaja día a día y estamos con un Estado que camina lento, que no se moderniza y eso es lo que le genera competitividad a nuestro país. Y por eso hemos invitado al ingeniero Víctor Castañeda Guzmán, él es especialista en reforma del Estado, para ver cuál es la actual situación del Estado, cómo ha avanzado la reforma y qué nos falta para mejorar la competitividad del Perú y del Estado. ¿Cómo está, ingeniero? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Miguel, por la entrevista. Efectivamente, hay todo un tema acerca de la reforma y transformación del Estado. Nosotros, es ampliamente conocido, tenemos un Estado premoderno, un Estado que radica sus fuerzas en un modelo beberiano de hace casi dos siglos. Y esto tenemos que actualizarlo, tenemos que modernizarlo, porque este joven ciudadano que tenemos hoy en día en el Perú, es un joven que ya no tolera hacer las colas para algún trámite público o entrar a los bancos y etcétera, ¿no? Y esto es algo que la ciudadanía reclama y lo cual nos debe permitir acercarnos más al Estado, ¿no? Ingeniero Castañeda, a ver, es importante que ahora hay un nuevo modelo de gestión. Hemos pasado de la antigua burocracia a un nuevo modelo de gestión llamado gobernanza, ¿no? Hemos pasado de la nueva gestión pública de este modelo americano, ¿no? A el modelo de gobernanza. A ver, ¿nos puede explicar en qué consiste este modelo de gestión? Sí. Efectivamente, este modelo de gobernanza hoy en día se hace más cognoscitivo en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que opera, trabaja con mayor capacidad de inteligencia en sus burócratas que atienden al Estado. Pero hay una connotación importantísima acá. Ese proceso de mayor inteligencia en los burócratas se hace en coordinación, en coalianza, en co-gobierno, en una interacción con el ciudadano. Y es el ciudadano el que tiene ahora una participación importante en la definición de la gobernanza. Es decir, el ciudadano ahora pide como quiere que sean las cosas y estas cosas son incorporadas. Es la horizontalidad del Estado. Así es. Ya el Estado no es el sabelotodo. Así es. Es que ahora la sociedad civil, la empresa privada y el ciudadano estamos de igual a igual. Porque tenemos capacidad de ver lo que el otro... El ciudadano va a ver que yo tengo una serie de necesidades. El Estado se va a retroalimentar de eso y nosotros nos retroalimentamos del Estado. ¿Y en qué nivel estamos de esa gobernanza? Hay un viceministerio de gobernanza. Así es. Para comienzo a que la gente ni conoce. Efectivamente, nosotros, personalmente yo, sustenté este tema de modernización del Estado a través de las tecnologías de información en el año 2017. Se me convocó para formular la política nacional de gobierno digital. Se hizo esta política. Pero parece que esto no interesó mucho a las autoridades por el enfoque que se le dio de ciudadanía. Ellos querían tener más un enfoque regulatorio. Pero ese tema regulatorio escapa al contacto con la ciudadanía. Y es porque justamente tú lo mencionas. Es forzar el modelo que nace en el sector privado de gestión pública. Y es traído al Estado y en el Estado nos damos cuenta que no funciona. Entonces, ahí viene un proceso de adaptación en el cual el Perú ahorita, en este momento, está luchando por implantar. ¿Cómo están nuestros vecinos, Víctor? Bueno, bastante mejor. Lo digo esto con muchísima pena. Chile y Colombia nos llevan una ventaja tremenda. Colombia invierte un promedio de 60 millones de dólares anuales en gobierno digital. Y Chile, si no me equivoco, está en 14. Y nosotros apenas llegamos a 2 millones. Entonces, esto es dramático. No podemos pedirle peras al Olmo tampoco por este manejo de inversión de proyectos, a pesar de que tenemos colaboración del BID y de agencias internacionales. Pero tenemos que hacer algo pronto, porque esto ya es un desbordamiento. Yo vengo caminando por todo el Perú. He estado en muchos gobiernos regionales últimamente y gobiernos locales, llámese provinciales y municipales, y noto que no arrancan. Particularmente, yo soy docente en dos, tres universidades, en escuelas de posgrado, y tengo alumnos que hacen gobernanza pública siendo autoridades, ya sean primeros regidores, tenientes gobernadores o consejeros regionales. Y noto la voluntad de querer hacer las cosas, pero también esa atadura que tienen al viejo o antiguo modelo de gobernación. ¿Sientes que hay una voluntad política en ese momento del presidente? Nosotros vemos a Piñera liderando la agenda digital. Lo ves a Iván Duque liderando la agenda digital. Y ni hablar de los otros países. ¿Lo ves al presidente Martín Vizcarra que tiene en la agenda la transformación digital? Es duro lo que voy a decir. Yo creo que el presidente Vizcarra no tiene incorporado en el ADN el tema digital. Por un tema generacional, él es ingeniero, él es un hombre técnico. Sí lo entiende y lo ha hablado. Sí. Pero de ahí a la voluntad política es otra cosa. Por supuesto. No, cuando digo no lo tiene incorporado en el ADN es porque dentro de la agenda setting, dentro de la agenda pública, no está esto como prioridad. Tal vez soy duro en esto, pero estas agendas se confeccionan en base a también coyuntura. Y la coyuntura actual, por los temas que sabemos de nuestra política nacional, lo tienen desbordado al presidente. ¿Quién está liderando en este momento? ¿Marushka Chocobar? ¿En qué nivel hemos llegado? Porque, ok, no lo hace el presidente. Entiendo, hay un tema generacional. Hay un tema de una agenda política de supervivencia. ¿Está al nivel del presidente, del jefe de gabinete? ¿Está al nivel de quién? ¿O tenemos que llegar? ¿O Marushka es la única que está remando en el desierto? Bueno, Marushka cuenta con el apoyo, acontó con el apoyo de César Villanueva, el anterior premier. Tengo conocimiento que cuenta con el apoyo también del actual premier. Y está haciendo lo que puede. Ella constantemente está lanzando, caminando en sus eventos locales, nacionales, promoviendo esto de gobierno abierto y de la plataforma nueva del Estado que está en beta. Pero esto es algo más. La interacción con el ciudadano no noto que haya avanzado en eso. Y eso es algo que es crucial en este tema porque finalmente el catalizador del producto digital que el Estado saque para afuera lo tiene que dar el ciudadano. Y esa parte no está trabajada aún. ¿Y cuál es el rol de nosotros como sector privado? Este es un canal que comenzó digital. Somos el primer canal del Perú que transmite por fibra óptica. Hemos... Ha sido un proceso. Lo que pasa es que yo lo que veo es que la migración, por ejemplo, de nuestros competidores, de nuestros canales, es más dolorosa porque han hecho inversiones, porque esas inversiones quedan desfasadas. ¿Qué tan doloroso es para un Estado migrar a lo digital? Como tú te has dado cuenta, y bien lo has mencionado, para un canal que hace una inversión monstruosa en infraestructura, hoy en día empezar por lo digital es más fácil, es más corto. Incluso la inversión es menor. Sin embargo, el Estado aún tiene zonas marrones, zonas rígidas, zonas oscuras, las cuales es difícil de virtualizar, difícil de digitalizar. Entonces la transformación ahí se hace más pesada. Y desgraciadamente estas zonas marrones, como las llama el politólogo Guillermo Donnell, argentino, estas zonas marrones son las de mayor importancia. Por ejemplo, el tema de la justicia en el Perú. Son temas que aún no se han incorporado en un proceso claro de digitalización. Tenemos también el tema de la historia clínica electrónica, aún no funciona totalmente. Y tenemos graves implicancias en el proyecto de la red dorsal de fibra óptica, que desgraciadamente no display ese alcance que debería tener en el Estado. Bueno, Víctor, esperemos, vamos a hacerle seguimiento a esto. La línea editorial de este canal es que para sostener un Estado justo, aseguramiento universal, seguridad para todos, es decir, un Estado de bienestar, necesitamos que el modelo de gestión pública sea la gobernanza. A veces no lo creen, porque tenemos que cambiar malos hábitos, Víctor. Y el mal hábito del Estado es creer que lo sabe todo. Y ese es un trabajo de todos. No de golpe, eso no hay que imponerlo. Va a haber un cambio generacional en el Estado. Este terremoto político que ha habido, Víctor, va a generar un cambio generacional en el Perú. Así es. Y ahí es donde está la gran oportunidad de la gobernanza para generar la riqueza de sostener el Estado de bienestar. Así es, Miguel. Este cambio de época se inicia en el Perú. Estoy seguro van a venir muchas cosas buenas, sobre todo para estos jóvenes hoy en día, millenials y postmillenials que van a entrar a incorporarse en la política nacional y en la gobernanza pública. Muchas gracias, Víctor Castañeda. Guzmán, él es ingeniero especialista en transformación digital. Ha estado con nosotros y lo vamos a comprometer para ver indicadores. Muy importante ver indicadores, Víctor, para saber líneas de base y cómo llegamos para el próximo año. Bueno, le agradecemos al ingeniero Guzmán. Y ahora...